Y nosotros, compañeros, estamos convencidos que los únicos que pueden solucionar los problemas que nos quedan por delante, más allá de que todos los solucionamos, donde construyamos 5 millones de puestos de trabajo, donde hubo 3 millones de compañeros que en esa triste historia, nefasta historia, cuando no habíamos quedado sin trabajo, 3 millones de compañeros no se podían jubilar. Y este gobierno con el compañero Néstor Kirchner, que siempre le vamos a tener un homenaje, los trabajadores, y respecto a la continuación de la compañera Cristina, esos compañeros hoy tienen su jubilación digna y tienen una obra social que también es digna. Estoy seguro que los compañeros que están aquí en la mesa, que van a ser candidatos a diputados, que van a ganar la candidatura a diputados, van a defender. Van a defender este modelo sindical, van a defender este modelo económico, van a defender todas las conquistas que tuvimos estos 10 años, y van a defender a Perón, a Eva Perón, a Kirchner, a la compañera Cristina, y van a defender al movimiento obrero. Como peronistas y como dirigentes políticos tenemos una responsabilidad muy grande, que es seguir hablando de futuro, seguir hablando hacia dónde queremos llevar a esta Argentina, esta Argentina con mayor inclusión, pero principalmente vamos a seguir siendo el Frente para la Victoria, la máquina generadora de empleo. Yo los convoco a trabajar, a militar casa por casa, puerta por puerta. Necesitamos un gran esfuerzo de todos para defender todas estas grandes conquistas que vino haciendo este gran proyecto político, que soñó Perón y Eva Perón, que lo soñó Néstor y que hoy lo encarna con tanta fuerza a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, para que el día de mañana no tengamos nada que arrepentirnos y sigamos pensando, como era antes, que el trabajo era un privilegio, hoy queremos que en la Argentina el trabajo siga siendo un derecho. Los verdaderos peronistas son los que desde el 2013 en adelante estuvimos con Néstor y los que hoy, como decía Caló, ponemos el hombro desde el lugar que nos toca estar para acompañar a la compañera Cristina. Vamos a seguir adelante, vamos a ganar, no vamos a dejar que nos tiren abajo todo lo que construimos, por una Argentina más justa, más libre, más soberana. Vamos compañeros, vamos todos a ganar. Si la Argentina tiene el movimiento obrero unido, al peronismo unido, el movimiento peronista unido, conducido por una líder como Cristina, la Argentina, indudablemente, nadie la va a poder parar. Acompáñennos compañeros en toda la ciudad, juntos nosotros acompañaremos a estos candidatos que presentan nuestro proyecto político en la provincia de Buenos Aires y entre todos haremos una patria mucho más feliz.